Entro. Que se vaya. Sácalo de aquí. Jaime, por favor. Pero es mi hijo. Esa es la última imagen que tenemos de Marcos antes de la paliza. El agresor o los agresores no se llevaron ni la cartera ni el dinero. Entonces, ¿por qué...? Yo creo que la dificultad principal que teníamos era contar mucho en muy poco tiempo. Miguel Ángel a mí, por lo menos, me dijo que no quería que fuera una relación así como muy pastelosa o una cosa. Y salió bastante natural, yo creo. Sí. Buscando la normalidad. Nuestros personajes son gente muy normales. Son gente... A mí cuando me preguntan quién es Jaime, yo digo Jaime, eres tú y tú y tú y tú. Jaime es la sociedad. Pero podría ser también en las dos generaciones, tanto la mía como un padre, como la de Paul, con los hijos. Somos gente muy normales, ¿no? Que las circunstancias nos superan. Y que nos hacen iniciar y nos hemos abocado a hacer unos viajes a los infiernos en los que no vamos a controlar, en los que vamos a ser hombres perdidos en la noche. Que no sabemos exactamente dónde estamos y que lo único que queremos es ser respuestas. Y que luego en el camino encima, además, surge el gran problema. Que es decir, ¿conozco yo a mi hijo? Para mí es un lujo. Cuando tienes buenos actores y pols, desde luego que lo es, que te transmiten esa verdad que sabe transmitir, pues es un regalo que te hace mejor a ti como actor, sin duda alguna. Y luego yo lo que intento, sobre todo, es de mantener la ilusión y la energía que tienes cuando tienes veintipocos años y me exigen el esfuerzo de seguir, aunque yo tenga sesenta, viviendo con esa ilusión y con esa energía. Una de las cosas que más me llevo de este rodaje es que creo que tú tienes una energía como si estuvieras empezando, como si esto fuera tu primera película. Y es algo que transmites y creo que es algo que me llevo mucho. Porque tampoco me llevo algo así como concreto, no predicas como tienes que hacerlo así. O sea, lo veo en el ejemplo de la pasión con la que vives el oficio y eso es un gustazo. A ver, tío. Gracias. Ahora lo tienes mucho más difícil. ¿Sí, no? Sí, hombre, ahora das una patada y te salen 300 chavales guapos que hablan inglés, herculeos, etc. Cuando yo empecé estaba más barato, el aprobado estaba más barato, éramos menos. Tienes que venir mucho más preparado para hacerte un hueco en este complicado oficio. Yo no puedo hablar de cómo era antes, claro. Pero sí que estoy bastante de acuerdo que hay gente muy preparada y hay mucho talento joven. Y en ese aspecto, pues, bueno, tratar de seguir aprendiendo y seguir mejorando. Yo era de los que sacaba hasta un 57% de audiencia en la una, como privada central, la primera serie que hice. Y sí, sí, sí han cambiado mucho los tiempos y gracias a Dios ahora hay unas plataformas que pueden un poco absorber toda esta cantidad de gente tan bien preparada como viene. Pero la esencia de lo que es el trabajo de interpretación, creo que esa sigue siendo la misma. Así es desde los griegos y así seguirá siendo en el año 3000, si existe el mundo, que lo dudo. 59.30, te acabo de hacer mierda. Ojalá no trabajaras tanto. Yo me he sentido muy cuidado por José, la verdad, y muy a gusto también. Cuando yo era joven, mis referentes eran mi padre, mis padres, mi profesor y era acatamiento total. Ahora no. Ahora los padres son casi enemigos. Ahora los que importan son los influencers, los instagramers, las tribus, los postureos. Y entonces, claro, eso hace que sea un mundo en el que tú no tienes cabida, que no controlas. Y que, bueno, cubrimos las apariencias. Yo me dedico a coleccionar sellos y seguimos nuestra vida, pero no nos estamos conociendo. Y cuando de verdad hay un problema, decimos tú quién eres, tío, que no te conozco. Y esto pasa en todas las familias hoy en día, en la mayor parte. Estoy muy de acuerdo, porque creo que antes quizás, cuando hace unos años, un padre sabía con quién iba su hijo. Conocía un poco más a sus amigos. Has quedado con Marcos, con José, ¿sabes? Es con quién iban sus hijos. Y hoy en día, creo que la mayoría de padres no saben con quién están hablando sus hijos a través del móvil o del ordenador. Tampoco diría que es alarmista. Yo no vivo la tecnología con miedo, con una cosa así, porque mi generación la ha tenido desde siempre, prácticamente. Lo que sí creo es que no nos ponen unos límites claros. Nunca he tenido unos límites marcados, en mi caso particular y en muchos compañeros y amigos. Es un arma. La tecnología puede ser un arma. En esta película, por ejemplo, se graba una paliza. Y esto pasa en la vida. Y pasa a menudo. A veces, profesores, o sea, que los graban los alumnos y luego se cuelgan redes. No hay unos límites entre lo público y lo privado. Lo que yo más valoro en un hijo es que sea buena persona. Y dentro de ese concepto hay muchísimos más. Pero por eso inviertes que seas buena persona. Que no le hagas daño a nadie. Es lo único que me importa. Yo creo que en un padre me gusta tener un buen ejemplo a seguir, ¿sabes? Creo que es una persona muy importante en la vida. Y creo que padres y hijos cada vez tenemos que acercarnos más. Creo que históricamente se han marcado un poco más las distancias y que un padre no tiene que tener miedo a expresar el amor hacia el hijo. Creo que eso es muy importante y creo que las nuevas generaciones lo estamos consiguiendo un poco mejor. El afecto se transmite de una manera mucho más sana y más saludable. Mi padre no puede quedarse sin hacer nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!